Recorrer las empedradas calles de Albarracín, con sus empinadas cuestas, mientras contemplas la peculiar arquitectura de esta bonita ciudad. Sí, has oído bien, porque Albarracín tiene la categoría de ciudad, otorgada por el rey Jaime II en el año 1300, cuando la anexionó a la corona de Aragón. Por las referencias históricas se sabe que hasta 1843 ostentaba los títulos de la muy noble y siempre fidelísima, concediéndosele después los títulos de leal y vencedora, tras la guerra civil. La plaza mayor de Albarracín es de planta rectangular. Se dispone de tres salas porticadas. En ella se encuentra el ayuntamiento y es donde se congrega la mayor parte de la actividad. Debido a la diferencia de nivel del municipio, podemos acercarnos al balcón para ver unas espléndidas vistas de la ciudad. Desde la plaza mayor nos dirigimos hacia la catedral. Al tener la categoría de ciudad no podía faltar la catedral, llamada de El Salvador. Y a mano izquierda encontramos otro mirador, desde el que tenemos otra de las vistas panorámicas. Se construyó en el siglo XVI sobre una antigua iglesia románica. Destaca la cúpula con sus llamativos colores de teja. El paseo fluvial recorre el curso del río Guadalabial. Es un recorrido sinuoso, con bastante dificultad en algunos tramos. Durante el paseo cruzaremos de un lado al otro mediante unas pasarelas de madera o puentes colgantes. Tras una fuerte pendiente llegaremos al moribre. La arquitectura popular de Albarracín es muy peculiar. Sus sencillas casas están construidas con madera y yeso de color rojizo. Las calles serpentean para adaptarse a lo abrupto del terreno y algunos edificios parecen desafiar a las leyes de la arquitectura, con estructuras sorprendentes. Albarracín está lleno de pequeños rincones desde los que contemplar la ciudad y su entorno en todo su esplendor. Desde estos puntos se puede disfrutar de vistas panorámicas únicas, que nos regalarán recuerdos inolvidables con los que rememorar nuestra visita a uno de los pueblos más bonitos de España. Albarracín estuvo rodeada para su defensa por una red de murallas, de las que hoy se conserva gran parte de ellas. Recorrerlas nos permite disfrutar, casi a vista de pájaro, de unas maravillosas vistas de la ciudad. Uno de los puntos para acceder es el portal de Molina. El castillo, que al principio fue Alcázar, es de origen árabe. Por su situación en lo alto de un peñasco, lo hizo inexpugnable hasta que fue conquistado por Pedro III de Aragón. A unos 38 kilómetros de Albarracín, por una carretera sinuosa, durante la cual pasaremos por poblaciones con mucho encanto, como Rayuela, Frías o Calomarde, llegamos al nacimiento del Tajo. Tras la subida de un pequeño puerto, que nos colocará a unos 1.600 metros por nivel del mar, llegamos a la esplanada, donde lo primero que vemos es un monumento, dedicado a las tres provincias que concluyen. Así, podemos destacar la presencia del Tórico de Teruel, la estrella y el cáliz de Cuelca y el caballero que representa a Guadalajara, presididos por el pután Padre Tajo, cuyas barbas representan el deshielo por el que se forma el cauto del río. Música Música Muy cerca de Albarracín, a tan solo 3 o 4 kilómetros, se encuentra el espacio protegido de los pinares de Rodeno, un espacio natural donde el contraste del verde de los pinos destacan sobre el rojo de las rocas, formadas por esta piedra arenisca compuesta por cuarzo rojo y óxido de hierro. Música Desde varios puntos podemos acceder a una multitud de rutas senderistas por el parque. Música En las cuales podemos observar pinturas rupestres y lo que se conoce como los anillos del Lysengar, dibujos concéntricos que se forman por el paso del tiempo en las rocas y en otros materiales. Música El impresionante acueducto romano, desde Albarracín a Cella, de más de 18 kilómetros, combina recorridos aéreos y otros excavados en roca. Se ha calculado que trabajarían unos 600 obreros para terminarlo en un año. El final del acueducto era un salto de agua, que podía mover 14 molinos, los cuales podrían moler hasta 3.864 kilos de trigo diario. Con este trigo podría abastecer a una ciudad de unas 5.500 personas. Los restos encontrados permiten fechar la obra entre finales del siglo I y comienzos del II después de Cristo. El acueducto se conserva de manera excepcional en algunos tramos. Este, concretamente, pertenece al barranco de los burros. Música Con distintas técnicas de construcción, predomina la galería excavada en roca, con ventanas laterales que servían tanto para excavar el interior como para extraer roca y durante su uso para limpiar y retirar limos y otros materiales. Música 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 Música